Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí de Yo Reparo. Quería hacer este video para hacerles la cordial invitación. Esperen, me apago esto. Quería hacer este video para hacerles la cordial invitación a los cursos presenciales que vamos a tener en diferentes países. El que sigue viene siendo Honduras, luego vamos a ir a México, a la ciudad de Monterrey, luego vamos a ir a Chile, luego vamos a ir a Brasil, luego nos toca por Colombia, luego Argentina, luego Perú, luego Guatemala y luego regresamos a México que aún no se sabe todavía la otra ciudad donde vamos a estar. Entonces, esta es una invitación para todos ustedes, una invitación para que aprovechen y formen parte de estos cursos presenciales, un curso completo de microsoldadura de 5 días, donde empezamos desde lo más básico de lo que es microsoldadura, como lo es técnicas de revaling, quitar y poner componentes, cómo mejorar esas técnicas y después vamos escalando a lo que viene siendo diagnóstico. Agarramos una falla, leemos, interpretamos el esquemático junto con la ZXW o otras herramientas, lo interpretamos, aprendemos cómo funciona la falla, cómo se diagnostica para darle solución a esa falla y luego de eso la aplicamos a un teléfono en reparaciones en vivo. Entonces, son cursos bastante, bastante prácticos, la teoría o la técnica que ocupamos para darla es como ven en mis videos, es una forma fácil de aprender esto, una forma sencilla que ustedes pueden aplicar la siguiente semana que ya están en sus talleres. Entonces, 100% entendible, vamos a estar aprendiendo microsoldadura de una manera fácil que cualquier persona va a entender. Este curso es para aquellas personas que no tienen nada de noción de lo que es microsoldadura y quieren aprender esto para personas que tienen un nivel intermedio y para aquellas personas que también ya tienen un nivel avanzado y quieren mejorar en su diagnóstico. Entonces, vamos a estar haciendo muchas, muchas fallas en vivo, diagnosticándolas por medio del esquemático, aprendiendo a leer el esquemático línea por línea. Entonces, son cursos bastante bonitos que se los recomiendo mucho. Aquí abajo voy a dejar la información de lo que son todos los organizadores y sus números de contacto donde ustedes pueden pedir información acerca de los precios, acerca de hospedajes, acerca de temario y todo eso, ¿verdad? Los cupos se están acabando bastante rápido. Yo estoy en grupos donde estamos, por ejemplo, los de Honduras ya quedan muy pocos, de Argentina quedan muy pocos, Colombia quedan muy pocos, Brasil no sé si aún quedan, México tampoco sé si aún quedan, Perú creo que todavía quedan un par. Entonces, saquémosle provecho a esto que es la micro soldadura, ya que es lo nuevo en esta industria, ¿verdad? Entonces, si aprendemos una buena manera de diagnosticar, una buena técnica para reparar, el aprendizaje de nosotros se va en picada para arriba. Entonces, espero contar con su presencia, aquí dejo toda la información abajo de lo que son los organizadores. Si tienen alguna duda se pueden contactar con ustedes, con ellos, perdón. Espero verlos por ahí, me daría muchísimo gusto saludarlos, compartir con todos ahí, bromear, comer, tomar café y de todo. Un saludo a todos, cuídense mucho y nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Un saludo, chao.